¿Qué? Eh... sí Bueno ¿Qué pasa? No sé realmente cómo es, es súper retro Uno tiene que conseguir plata En este tipo de juegos, en aquellos juegos que cae uno Y... Uno coge armas y empieza a matar Aquí uno cae En un lugar grande Con 100 personas Y tienes que buscar plata para comprar armas Eso es lo que he visto en internet, realmente no sé Mira, mira ¿Cómo se tira para adelante? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo gira? Controles, 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 controles F, con F giro Y con T bailo Entonces Entonces... Entonces... ¿Estás listo para otra vez Enrique 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 Y ¿Tienes una película de juego? Entonces... ¡Vamos a empezar! 3 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2 3 4 4 5 Siempre consume bastantes... ¿Si ves? Estamos cogiendo plata... La cojo del piso o la cojo de las... Si, si. ¡Ay! Ah, quien tengo un arma. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! Bueno, ¿y aquí qué? Hay 80 vivos. Se cierra la zona. Sí, sí, parecen los juegos del hambre, querido de yo. Eso es cierto. Mira, acá hay una máquina. ¿Y esto qué hago? ¿Qué? ¿La compro? Ya la compré. Uy, 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 ¿qué es esto? ¿Y aquí compro chaleco? ¿Qué? ¿Eso qué es? A ver, tengo uno, un casco. O sea, hay máquinas expendedoras donde yo por plata... Cambio... ... ... ... ... Tengo tres ¡Pues puta! ¿Esto qué es? ¿No? No Ay, es que esto me ha borrado a este muñeco Escucho disparos No sé dónde son Uy, marica Bueno, que Salma mejor Ah, que está Toma, perro Y mira, lo mato y sale la plata, ¿sí ves? No sé qué es esa vuelta ¿Cómo? Sí, me robo la plata No tengo balas de esta mundada No No tengo balas de esta Ay, donde compro municiones No, me toca Bueno, me voy a la zona segura Que creo que aquí estoy No sé cuánto plata tengo Ya cogen pre-arma ¿Será que estoy solo segura? Sí Tiene demasiados Demasiadas gráficas Bueno, tengo 70 FPS Está bien He visto que también hay bicicletas Poca vaina rara Pero pues no escucho la aguja Que ellos suelen hacer Pero me lo sé ¿Qué es acá? Ay, mira, mira Eso se va a abrir Uy, hijo de puta O sea, es como que Y en la puerta Uno Un poco de plata Y un poco de vainas ¿Sí viste? Hay una caja toda rara Y me dio un televisor Me ganó un televisor ¿Para qué me sirve? No sé Pero me lo gané Municiones ¿Cuál será mejor? Nivel 1 Si está mejor Está verde Bueno, ok Una shotgun ¿Cuánta plata tengo? 900 dólares Uy, hijo de puta Esto es el mejor Claro Ah, mira Que hay muy Ah, pero no Eso no me sirve Pues ya las cojo igual A ver, a ver Quedan 30 vivos Entonces uno se quedan Estos cositos Y eso se abre solo ¿No? No, no se abre solo Se cerró la zona Hasta que quede el último Mi amor Son el primero en sobrevivir Quedan 28 conmigo Conmigo incluido Ya tengo la munición al máximo Es muy raro Es muy raro Y tienen las gráficas Entre comillas muy feas Pero consumen demasiado Tarjeta de video Bueno, tengo al máximo Esta vaina Hay un Volkswagen ¿Esto qué es? Ah, mira por ejemplo esto Aquí tiene que haber algo Estoy viendo salud No sé ni que sí Estoy viendo salud Pero todo cuesta plata ¿Qué es esto? Esta no la Tengo cuenta de banco Y todo Quien sabe donde está La plata del banco Pero tengo cuenta de banco Ay, hijo de puta Acá había alguien A ver, hijo de puta Se trabó con un palo Ese man Ve tan raro Estas armas Súper buenas ¿O qué es? Uy, granadas Uy, ¿qué pasa? ¿Puedo colgarme así? ¿Y aquí qué? ¿Eso qué es? No ¿Eso qué es? Noisemakers Es tan raro Bueno, quedan 20 conmigo No puedo No puedo saltarme Esta vaina ¿Será que uno puede manejar carros? No Tengo que irme a zona segura Escucho Escucho, escucho música Ah, mira acá Eso me da plata Güeputas, güeputas Me están dando Bueno, vemos otro A ver otro Ay, pero Último Ya con esto ya Bueno, nos toca configurar un poquito la sensibilidad Que está muy alta Vámonla en 3 No puedo cambiar, sí 3 Hola Hola Se demora mucho en empezar el juego Mira, no puedo coger bicicletas ¿Sí, sí? Una puta Eh, tan bacano Muy bacano Pues es chistoso ¿Y eso qué hace? ¿Salta uno? ¡Uy! ¡Salta una bicicletita! Hay una casa ¿Será que uno puede empezar con plata? Y no, pero se mueve Voy a grabar la cámara Bueno Bueno Caigamos en esta tienda Oh puta Pero aquí cae alguien conmigo No tengo una pistola ¿No tengo balas? ¿Qué tal? Vean, una pistola sin balas, marica ¿Y esto por qué se va a decir tan feo? ¿Será por lo que no está terminado todavía? Puta Me van a matar Me van a matar, mi amor Uy, acá Eso ¿Por qué me dan un televisor? Por Dios Uff Que arma tan cara Bueno, aquí ¿Dónde está? Perfecto Ve, Esteban se ha desaparecido Lo tuvieron que haber matado Porque ni idea dónde está El man se embobó ¡Puta! ¿Dónde estás, pirobo? Marica, me voy a morir ¡Uy, hijo de puta! Está muy raro la sensibilidad ¡Qué asco! Ahora sí, última, ahora sí, última Ahora sí, última ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Screeny space, reflexión A ver Sampolines Un poquito la sensibilidad 2.2 Empieza la acción Me gustaría que mantuviera más música de ese estilo En vez de simplemente Un pedazo y ya Suena 43 dólares Tengo 43 dólares Plata Plata Bueno, pero no hay arma 195 Ah, puta No Uy, hay un carro ahí Míra ese man, míra ese man Míra ese man Míra ese man Míra ese man ¡Hue puta! ¡Muere, perro! Bueno, ¿qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Cuánto plata tengo? ¡300! He tomado, necesito más plata. ¡Hue puta! ¡No me vas a cambiarla! Ok, ya. La cámara se me ve un poquito rara. ¡Uy! ¿Vi a alguien ahí? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hay alguien! Creo que lo vi. Creo que lo vi. ¿No? Ahí está. ¡Muere! ¡Oh, puta! ¡Qué poque vaina! ¡Uy, no, no, no! ¡Oh, puta! ¡Chaleco! ¿Aquí hay alguien? ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¿Este qué es? ¿Ya tengo uno de esos? ¿No? Ahora sí. ¿Esto qué es, marica? Yo estoy bien de vida. ¡Ah, no! Yo no estoy bien de vida. A ver. ¡Ey, papi! ¡Cáete, papi! ¡A ver! ¡Ey, papi! ¡Tien, mamá! ¡Ey, papi! ¡Ey, papi! ¡Ah, mamá! A ver. ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que ir a la zona segura ¿Esto qué es? Zapatos Tengo zapatos ¡Suscríbete! Quedan 28 Tengo bastante plata No se mete por la ventana No se mete, no se mete, no se mete A ver Uy, qué arma tan cara Escucho disparos Escucho disparos ¿. ¿Esta empieza? ¿De acuerdo? ¿Jefe? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Escucho a alguien acá ¡Hue puta! ¡Mira toda poca vaina! ¡Mira! ¡Muere, perro! ¡Mira! ¡Hue puta! Y aquí son todos los grandes libros que tendrás que salir con.